Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué importa? Así es, está de moda en las redes sociales una bonita aplicación que se llama ¿A qué famoso te pareces? Y bueno, pues agarra todas tus fotografías de tu teléfono, tu computadora y te compara con alguien famoso y te dice a quién te pareces mucho. Es tan popular que varios políticos ya la están utilizando. Así quieren ver estas imágenes, vamos a ver esta transformación, vamos a la primera. Ahí tenemos a este famoso personaje de películas que se transforma en algo horroroso, horrible, ¿adivine usted? ¡Sí! O sea, a mí no me parece, ¿cómo pueden hacer algo tan espantoso, sin corazón, tan horrible y compararlo con Chucky? ¿Sabes en qué no se parece Luister Gordillo a Chucky? ¿En qué? ¡Que Chucky no está en la casa! ¿Para ver esta otra? ¿Para ver esta otra? Sí, cómo no. Vean esto. ¿Ustedes conocen a este cantante? ¡Oh, es el cantante de Rey! El cantante de Rey, que ahí está este delicioso dulce. ¡Es una dulzura esta imagen! ¿Para qué? ¿No son la misma persona? No, 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 no. ¿No son la misma persona? A este se le conoce por su alta viscosidad, ¿sabes? Está muy bonito. Sí, y es que... Y también sus ojos son multimillonarios. ¿Por qué? Porque uno se le va de vacaciones todo el tiempo. Bueno, y ahora vámonos a la siguiente, chequen esto. Ahí está. ¿A quién se parece el señor Barbosa de... ¿Sí? ¿Antes del PRD ahora de Morena? ¡Oh, el nene consentido de Morena, señor Barbosa! La verdad es que íbamos a hacer chistes al respecto, pero se cuenta solo. La verdad no vale la pena. Pero bueno, hablando de la izquierda mexicana, vámonos ahora con el PRD. Los políticos de izquierda saben exactamente lo que necesita el pueblo mexicano. Educación, empleo, seguridad. ¡Hombre! Lo que la gente necesita son shows. ¿Qué? Shows por la Nacha Plus o Paola Durante cantando el pique, 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 pique. ¡Exactamente! Este evento familiar lo organizó el exdelegado Mauricio Toledo. Veanlo, vean qué cosa tan bonita y fina es lo que organizó. No sé qué hace en un evento político este baile del piquitiqui con estas señoritas con tan poca ropa. No lo entiendo. Ahora, no esté pensando que el PRD está cosificando a las mujeres. O que no es incluyente para nada, ¿no? Porque llevaron mariachis también para las señoras y los niños que asistieron al evento para que no les pareciera feo lo de la encueradera. Ahora, la Nacha Plus era la ex de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sí, y Paola Durante era la ex. Ex, sí. Convicta. ¡Exactamente! Pero bueno, no importa. El asunto es que Paola Durante y la Nacha Plus, pues ya van de bajada. ¿Otra vez? Igual que el PRD en este proceso electoral. Es como que, como que de bajadita. Oye, Paola Durante y la Nacha Plus son como la versión chafa de Maribel Guardia y Ninel Conde. Sí, igual que el PRD tiene su versión chafa, que es el PT. Sí, es muy bonito, pero ¿no se pregunta usted qué mensaje quería dar el exdelegado Mauricio Toledo y el PRD con este evento? Pues que, ¡chipa la banda! ¡Exacto! ¡Chipa la banda! Y vengan los votos, ¿no? Sí, el PRD tiene distintas caras, igual que Paola Durante. Es que no se parece nada ahorita como era antes, pero bueno. Y cuando pues ya no hay ninguna solución, pues quítate la ropa y... ¡Piqui, piqui, 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 piqui. Y pero bueno, lo verdaderamente importante son las palabras inmortales de Mauricio Toledo. Vamos a citarlo en este momento, en este programa. Todo esto es pagado con el salario de un servidor, que es lo más importante porque ganamos mucho y después la gente se olvida de la gente. ¡Bravo! ¿Qué? ¿Qué? Él es un prócer de la nación, bravo. ¡Qué letras de oro para el Senado, ¿no? No creo que sería la onda. Muy bien, le agradecemos muchísimo a que esté pensando el ángel. Ay, vámonos a otro lado del mundo, por favor, porque este México... Ahí nos va lo que traemos de fuera. Información Internacional. No hay mejor manera de enseñar que con el ejemplo. Pero si estás enseñando educación sexual, pues los ejemplos pueden generar poquita controversia. Esta clase tan lúdica que les vamos a mostrar fue impartida por la profesora de secundaria panameña Teresa Arguelles, a quienes las almas puritanas y retrógradas la obligaron a pedir una disculpa por haber enseñado a los niños cómo es un parto de la siguiente manera. ¡Véala! Ahí están tomando su clase los niños y de pronto la maestra, pues sí, les enseña la posición que hay que asumir. Y yo digo que está muy bien, les está enseñando. O sea, no está diciendo... Pero los niños están atacados de la vez y no están poniendo atención. Ahora, y con el mismo material didáctico, pues la maestra explicó la historia del canal de Panamá. Sí, y después el maestro de biología explicó el examen de próstata con un plumón. ¡De los grandotes! Y el ministro de educación está ofendido porque él piensa que los niños vienen de París. Sí, de hecho el ministro de educación dice que nunca le dio educación sexual a ninguno de sus 20 hijos y que ni falta les hace. Yo digo que se la traigan, ¿para qué de clases en el Conalén? Bueno, vámonos a otro lado del planeta, vámonos hasta Rusia. ¿Qué no hace bien nuestro amigo el presidente de Rusia, Vladimir Putin? Monta caballos, maestro de artes marciales, es piloto de avión. Y ahora hasta nos demuestra que también puede llevar gallo. Escuchen, qué bonito, qué gran músico es Vladimir Putin. ¡Maestro! ¡Bravo, maestro! Oye, y toda la sala, que le aplaudimos, sí, porque si no nos fusila el güey. Es horrible. No lo hace nada mal. Muy bien, tiene sus deditos calientes. Y le entró algo más complicado, pero mucho más popo. Vamos a ver. ¡Qué bonito! Eso, no es esta la rolita que dice... Ahí los voy. Estrellita, no me gusta. Esa mera. Sí, sí, es verdad. Ya salió. Usted como lo listo ya no. Son los changuitos de Putin y son muy disfrutables. Pero bueno, eso fue nada más para abrir boca, porque ya encarrerado el Putin, hizo lo siguiente. Vea usted cómo canta. La verdad es que canta muy bien las baladas. Era ruso o está persa. No sé, no sé, pero hay otro baladista ruso, otro Putin, ¿no?, que también canta bastante bien. ¿Cómo se llama ese Putin? No será Alejandrovsky, este, Fernandesky. A mí me encantan las canciones de Putin. Y mi favorita es Amor Eterno. Pero ese es otro Putin otra vez, ¿no? ¡Qué cosa tan fea! Vámonos ya de aquí, por favor. Suficiente. Y como dicen en las escrituras, dejad que los niños se acercan a mí, pero amarradles las manos. Es el nuevo mandamiento que impulsa la iglesia después de este incidente. Ah, es que es una hijita del chamuco que ven en pantalla. Se llama Estela y con tan solo tres años de edad se atrevió a arrancarle el solideo al papa. Es una prenda santa que, según la tradición católica, solamente se quita ante Dios y durante la misa. Y la niña presta pa' acá, papá. No, no, no. Esa niña es una rata. Parece político mexicano. Oye, ¿y qué le dijo la niña? Daniela le ha dicho, ¿dónde está tu dios ahora? ¡No! Arderás en el infierno por ladrona. Ah, no. Arderás en el infierno por ladrona, niña. ¡Horrorosa! Bueno, nos dicen que ya apareció el solideo, ¿eh? Sí, efectivamente nos acaban de avisar. Lo encontraron en una casa en Atizapán. Exactamente. Vámonos lejos, lejos de Atizapán hasta Bélgica. Un pastor belga, pero de veras muy, muy, muy belga, ¿no? En un pequeño pueblo, pues tuvo una increíble idea para salvar a su parroquia. Decidió convertirla en un bar. Y bueno, no es que se haya quedado con el edificio donde estaba la iglesia y lo convirtió en bar. Es una iglesia que todavía está funcionando. Pero como cerraron todas las cantinas del pueblo, este párroco dijo, pues vamos a darle a la gente un lugar para reunirse y echarse un par de chelas. Porque qué rica es la cerveza belga. Finalmente la iglesia católica pensando en los fieles. ¡Bravo, padre! Así como Jesús convirtió en algún vino, este padre ahora está convirtiendo la cerveza en dinero. ¡Salud, padre! Digo, amén, amén. Vamos a ver la pista, por favor. Efectivamente, ahí tenemos las imágenes de este pueblito en donde el padre vive. Y pues que se quedó sin cantinas, sin bares. Y ahí está la iglesia en donde ahora se reúnen todos a chupar. ¿Y qué les dice? Vengan, hijos míos, a chupar a misa. ¡Esta es la iglesia donde usted puede echarse una deliciosa cerveza! ¡Ay, qué hice! Ese cura es bien mañoso. Si sabe, sabe bien que los borrachos, pues se creen cualquier cosa. Pero ¿sabes qué? Ahí te va la lista de cocteles deliciosos que sirve el padre. A ver, venga. Está, por ejemplo, la penitencia. Está bueno, está bueno, pero castiga. Castiga. O también está el Lázaro en las rocas. Ese levanta muertos. ¡Levántate y andaste el soque! Bueno, está también la paloma, que es igual que todas las palomas. Es nomás así, tequilita con refresco de taronja. ¡Chidas, eh! Eso sí, todas te van a dar una cruz terrible. Imagínate, Marcelino, Marcelino, pan y unas botanas para las tres, ¿no, güey? Estamos bien, Augusto. Vámonos a otra cosa, a los deportes. Deportes, nuestra mente insana. En cuerpos sanos. ¡Marianita! ¿Cómo estás? ¿Qué dices? El fútbol despierta pasiones. Los ánimos se calientan en la cancha y muchas veces los aficionados también se contagian. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el amistoso entre Alemania e Inglaterra. Ese es un estadio normal, como cualquier otro, ¿no? La tribuna, pero vean bien, ahí. ¡Ah, carajo! ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Ah, carajo! De plan, oye, pero... Oye, hacía mucho calor. No, yo creo que hace frío. Por lo que puedo ver, hacía un frío maldito, pero este no es de los que trae bien puesta la camiseta. No, no, no. ¿Es inglés? No, yo creo que es oriental porque pobrecito chiquito. Bueno, parece chino. O es un niño muy grande y muy gordo, Bruno, porque sí como que chiquito. Oye, ¿qué se vayan a dudar de hacer? La ola hace como una onda sísmica. O a lo mejor quiere que le pasen la bola. ¡Ey, estoy descubierto! ¡Descubierto acá! ¡Pásamelo a mí! No sé, está raro. No, qué raro. Está muy raro, pero vean, nunca hay que rendirse. Nunca. Jamás. Jamás. Y una pelea termina hasta que suena la campana y esto nos lo demuestra Joseph Nem, peleador de la MMA, Artes Marciales Mixtas. ¿Qué son las golpizas horrorosas? Muy buenas, se ponen muy buenas. Muy buenas, qué violenta, muchachita. Me gusta, me gusta. A ver, aquí le está dando, le está dando duricia, párenla. Ya que paren eso. Ya, ya, ya. Pero ya, páren la masacre. El referí se acerca, lo detiene. Este se va a celebrar. Y no sé si se fijaron bien, pero vean cómo está encima del árbitro. ¿Es el referí? Exacto. A ver, un amigo que hace Artes Marciales Mixtas me dijo que sí puede suceder esto, que cuando estás noqueado ya no distingues. Y este se fue sobre el refe. Exactamente, claro. Está muy confundido y pues obviamente no se da cuenta que es el árbitro. No, no. Bueno, yo no debería decir eso, por la verdad es que cuando estoy así de mareada, pues sí, cagado de cualquier cosa. No, Verónica. No, no lo hagas, Verónica. Ya sabes. Te voy a decir una cosa. Si ustedes no saben por qué, péguenle al referí. O sea, ustedes no saben por qué, pero él sí. Péguenle hasta que no quede nada. Pero lo malo, o sea, es que ni al árbitro le pudo ganar. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues se confundió, ya te dije, estaba noqueado y se confundió. O a lo mejor nomás le caía a gordo el árbitro. A lo mejor salió con su esposa. O vete tú a saber, pero si te confundes entre un hombre vestido y uno con pantaloncito corto y desnudo, tienes problemas mucho más graves que perder la pelea. No se vaya porque la fuerza es fuerte con este individuo en El Final Feliz. Terminemos todos juntos empapados de información. El Final Feliz. ¡Hájole! Comí tacos y ajas. Qué cosa tan fea. ¿Son fans de Star Wars? ¿Les gusta el cine clásico? ¿Les gusta la ciencia ficción? No se pierda esta escena terrorífica con uno de los personajes más inolvidables de esta película clásica. Vea usted. Ahí está. El maligno. El maligno. Eso se llama cuando el lado oscuro se golpea contra el lado de la puerta. Es muy feo. Yo quiero verlo otra vez. Góselo, góselo, por favor. Ahí viene. Sí, fíjate. Luke y la princesa están que se mueren. Soy tu padre. No, soy tu madre. ¿Soy tu qué? Oye, ya no he hecho de hacer eso. Adiós. Gracias. Gracias, mis chas. Te vemos. ¡Eh, eh, 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 eh. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.